De más de 2.600 elementos de uniformes, que implican 3 camisolas, 2 pantalones, 2 pares de zapatos, 1 chamarra, con una inversión de 33.5 millones de pesos, que implica más de 20.800 piezas de uniformes para todos y cada uno de ustedes. Les pido a todos los elementos de seguridad que porten este uniforme con gran responsabilidad.